¡Bienvenido a los niños! ¡No, no, no! ¡No es lo que no! ¡Eso! ¡Ya le! ¡Oye, roye! ¡Bájame un poquito la camisa! ¡Dale, roye, roye, roye! ¡Lanto, lo pude, sí! ¡Bienvenido! ¡Bravo, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Fer, ponete con para tomarte la foto! ¡Eso, Fer! ¡Pipcho! ¡Cuidado que se va a estar tan malo que se va a pegar en la cama! ¡Ya! ¡Está de aplato, Diego! ¡Mira cómo la taca! ¿Cómo dices? ¡Eso, está de aplato, ¿ya este? ¡Eso ya se va como con unas cuatro tortillas! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito!